Buenos Días Gracias por ver el video de Expreso del Arte de esta convocatoria para que sean partícipes y sobre todo la recepción literaria que tiene nuestro país Bienvenidos, un gusto que estén por acá Muchísimas gracias Bueno agradecemos por la invitación a este espacio en esta mañana Mi nombre es Joe García y pertenezco a esta especie de círculo literario del Expreso del Arte en el que estamos promocionando el talento literario y también musical en nuestro país Voy aquí a un encuentro con mi compañero Hola, muy buenos días Kiderle en Castillo Como ya lo dijo Joe estamos en esta iniciativa es algo incipiente realmente pero vale comentar que nuestra primera estación que tuvimos hace unos días atrás fue muy buena la dinámica la experiencia como tal sentimos honestamente que la variedad en términos de lo que hicimos música, poesía, relatos animó muchísimo a la gente y que es un poco no del tópico que queremos en esta mañana abordar Ok, qué interesante lo que están hablando me encanta porque con el nombre me dijiste hicimos una primera parada una primera estación eso de acorde con Expreso del Arte háblenos un poquito cómo nace Expreso del Arte yo entiendo obviamente que hoy vamos a hablar de la que ha sido esta recepción ya lo mencionaron muy bien de este triplo perdón de esta mezcla de las manifestaciones artísticas literatura, música, relato algo que obviamente le encanta a las personas en nuestro país conocemos que hay un gran gremio literario y obviamente ahora somos más jóvenes involucrados y ustedes han sido obviamente parte de este caminar de la literatura y ahora lo han percibido en este evento así nace Expreso del Arte es muy interesante la pregunta mi amigo Guillermo y yo escribimos tenemos algún tiempo escribiendo y cuando nos conocimos pues de repente él me mostraba sus escritos yo, mis escritos a él pero hasta ahí y de repente también en nuestras redes sociales pero quedan hasta ahí y nosotros estamos preocupados no porque la gente o sea, nos conociera nos leyera sino también para motivar a otros que están escribiendo que están haciendo que también compartieran lo de ellos entonces Expreso del Arte nace así no solamente somos dos somos un grupo de cinco integrantes otros chicos que no pudieron estar acá y de repente dijimos fue algo rápido tenemos que reunirnos tenemos que hacer este tipo de convocatorias para que la gente y también se anime a participar porque talento en Nicaragua ya lo dijo hay bastante pero muchas veces este talento está escondido no se da a conocer y no conocen plataformas para poder abrirse y de repente dar a conocer ese talento y me imagino que esta actividad que yo no acabo de dar con micrófono abierto obviamente esto ayudó para que ellos impulsaran y quitasen el miedo y el temor de poder hablar de cualquier tipo de manifestación artística por favor exacto fue muy gratificante porque te repito nosotros Becker Díaz que es uno de nosotros de Expreso él compone música entonces él presentó sus canciones y luego nosotros cuatro Abril, Scarlett, Joe y yo fuimos poesía y relatos entonces esa variedad esa manifestación variopinta si la quieres fue lo que generó una empatía enorme en el local porque cuando ya nosotros terminamos nuestro set dejamos el micrófono abierto y la gente se animó fue una cuestión maravillosa y escuchamos de todo un poco una poesía muy triste escuchamos poesía muy vívida poesía muy melancólica etcétera poesía erótica también entonces fue muy bonito ver de que esta dinámica este concepto si lo quieres llegó a los que estaban ahí entonces ya próximamente todavía estamos por confirmar tendríamos nuestra segunda estación ya entonces lo anunciaríamos en la página de Instagram que tenemos que es Expreso del Arte casualmente ok y esto obviamente le da la oportunidad para que muchos que quieran ser partícipes de Expreso del Arte se puedan unir a esta próxima estación que van a tener y el poder también hacer manifestación de todo ese talento que llevan abiertamente exacto esa es la idea ok ahora cuando hablamos de lo que es la recepción de talento ustedes se dan cuenta que esto hay que hay un movimiento que existe una comunidad que existe diferentes géneros literarios diferentes manifestaciones artísticas y sobre todo diferentes edades la idea es que cada uno se une y sea un partícipe exactamente es que es interesante la noche del evento que la semana pasada estuvimos en el CAPI reunidos en la Centroamérica exactamente pues yo acá bueno aquí también tanto como yo no éramos de las personas que siempre estamos participando en convocatorias estas cosas no lo hacíamos no lo hacíamos por no sé no encontramos una excusa de repente ok escribimos para nosotros y lo compartimos con nuestros amigos pero hasta ahí y cuando nosotros tenemos esta convocatoria en el CAPI y se reúne pues la gente nosotros no sabíamos cómo iba a llegar y de repente la gente llegó nos escuchó pero más que escucharnos es como la gente conectó con nosotros ya lo decía aquí Berlín a la hora el micrófono abierto nosotros bueno vamos a ver si la gente no nos sabíamos cómo iba a reaccionar y la gente casi todos los que estaban ahí comenzaron a leer y muchos de ellos es interesante muchísimos de ellos decían es la primera vez que yo leo ante un público no fue uno fueron varias personas y eso fue algo que yo estaba ahí en la mesa y de repente los ojos me brillaban de la emoción porque decía qué bonito la gente está haciendo ella está compartiendo porque un escrito literario una manifestación artística es algo muy profundo algo muy personal que una vez que se proyecta ya es de dominio público y lo mejor es que le das la oportunidad para poder obviamente tener la confianza la seguridad la tranquilidad de poder expresarte por favor aquí hay una invitación entonces para que se puedan unir a esta segunda parada a segunda estación redes sociales ya nos mencionaste que también están pero repetirla por favor y cuáles son los tipos de género literario que puede ser partícipe de ello bien pues la fecha está por confirmarse pero ya abierta la invitación para que lleguen para que asistan y que sean parte en este caso de expreso del arte como tal siento que nuestro eje es la poesía pero también él y yo por ejemplo hacemos relato y quien quiera llegar compartir microficción poesía algún relato corto como tal super la idea es de que se haga este abanico de estilos y de que se demuestre casualmente lo que decías anteriormente de que si hay talento que los espacios están un poco limitados si pero hay que aprovecharlos en este caso cuando se logran manifestar así es la página de instagram que tenemos es expreso del arte como tal tremendo entonces mi estimado yo mi estimado Kírona muchas gracias por habernos acompañado traerte excelente invitación y usted me gusta el evidente que le encanta la parte del arte desde las manifestaciones literarias musical u otra manifestación pues correctamente se pueden unir a esta segunda estación de nuestros amigos de expreso del arte búsquenos en instagram y ahí usted puede conocer mayor información nos vamos a una pausa y vinimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni www.canal12 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 www.canal12